aquí tenemos otro otro señuelo de salmo también para pescar en superficie el rattling pop de 7 centímetros este en concreto es una imitación de rana y aquí tenemos una una imitación más de pez de pez pasto y bueno esta concavidad que tiene cuando lo traes a tironcitos hace unas pompas en el agua que hacen un sonido muy atractivo para los peces y lleva unas bolitas de glas en el interior para llamar la atención y